Muy buenas a todos, bienvenidos a Bursa Free, bienvenidos a un nuevo vídeo repaso semanal que va a estar lleno de buenos valores, de buenas tendencias y como siempre de ninguna basura bursátil. Nada, semana muy interesante ya que hemos acabado el mes de junio y hemos empezado obviamente el mes de julio, hemos cerrado un mes de junio espectacular, como hemos podido ver ahora que he ido poniendo en twitter las fans haciéndolo realmente bien, si seguís esos cierres habituales que voy poniendo siempre también en twitter cada noche, sobre todo aquellas acciones de medio y largo plazo están realmente espectaculares, no paran de subir, la gran mayoría muy tranquilas pero con unas tendencias espectaculares que son aquellas que van a dar esa estabilidad y esa tranquilidad a nuestra cartera. Si por el contrario pues tenemos según qué tipo de valores ya sean más pues sector cannabis, sector energías limpias, incluso sector eléctricos, bueno si queda alguno que está dando opportunity como uno que es idea de inversión también para suscriptores Bursa Free y luego pues sí que es verdad que hay, pues bueno están ahí en esa volatilidad que es típica de todos estos sectores hoy en día, ¿de acuerdo? También sector retail, sector home, bueno pues si no seguís esos cierres habituales pues os invito a que lo hagáis ya que pues de una forma muy gráfica en cuatro fotografías se puede ver más o menos por dónde está yendo el mercado, ¿vale? Si siempre van subiendo lo que son las de medio y largo plazo y las fans pues bueno normalmente las que son más de media capitalización o baja capitalización pues están tirando un poquito hacia abajo, ¿vale? Suelen ir así un poquito a la contra pese a que bueno pues el año pasado sí que es cierto que por decir de marzo a marzo 2020-2021 pues no paró de subir todo por lo tanto en ese momento no había, bueno pues no había ninguna regla que pudiera afianzar esto un poquito, ¿no? Pero ahora sí que es cierto que se va notando pues que cuando las growth pues empiezan a tirar un poquito pues sí que se quedan un poquito más frenadas esas de medio y largo plazo de mayor capitalización bursátil y en cambio pues cuando es al revés que las de mayor capitalización bursátil van tirando pues las growth me da la sensación que se van quedando un poquito más atrás. Pese a ello siempre hay muy buenos valores como veremos con buena tendencia y que lo vienen haciendo realmente bien. Así que nada, después de toda esta charla, ¿vale? No me voy a poner con datos de creación de empleo en Estados Unidos o el desempleo, la tasa, ¿vale? Peticiones, pues ya sabéis que me intento alejar lo máximo posible del ruido y sí que es cierto, pues bueno, que parece ser que el mundo vuelve a abrirse poquito a poco nuevamente con alguna restricción que otra en según qué países, ¿no? Según qué zonas, pero que a nivel general pues el mundo parece que vuelve a tener un poquito ya de normalidad pre-COVID y a partir de ahí veremos si según qué sectores se ponen muy interesantes pero hasta que no vengan esos próximos resultados, ¿de acuerdo? No sabremos a ciencia cierta si eso es así o no es así, ¿vale? Si realmente han mejorado o no. Entonces nada, vamos rápidamente, un poquito de publicidad para Bolsa Free, ¿de acuerdo? Con esta, bueno, este blog de Bolsa Free donde voy colgando pues esos análisis como siempre, ¿vale? Pues en esas tres temporalidades, mensual, semanal y diaria y también poniendo también lo que vienen a ser esos fundamentales, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os parezca interesante, no dudéis en echar un ojo, cualquier tipo de comentario, pues también me lo hacéis llevar y luego pues también tenemos esta página web de Bolsa Free donde están estos tres servicios, entre comillas, ¿vale? Que ofrezco ningún curso, ninguna vendida de humo, ninguna vendida de fotos con yates, ni coches, ni historias por el estilo, ¿vale? Así que nada, ideas de inversión, buenos valores, buenas tendencias, ¿vale? Me repito, muchas gracias a esos suscriptores con ese plus de confianza, esa sesión de dudas, por si llevas menos tiempo en el mundo bursátil y, bueno, pues necesitas algún tipo de aclaración, ya sea patrones, ya sea, bueno, pues cualquier tipo de, un poquito fundamentales, búsqueda de valores, gestión del riesgo, pues bueno, 100% personalizado, nada de enviar un correo y esperar dos o tres días a que te respondan, ¿de acuerdo? Esto se hace 100% personalizado, por lo tanto, bueno, pues de una forma mucho más, bueno, más tú a tú, ¿no? Pues podemos resolver, yo creo, de forma rápida, eficiente, con ejemplos prácticos siempre, pues todas esas dudas que te puedan surgir y luego, pues también si llevas, perdón, menos tiempo en el mundo bursátil, pues esa cartera, si tienes una cartera que por el motivo que sea, pues has hecho bastante grande o tienes valores que no acabas de ver por dónde colocar esos stops, dónde salir, qué hacer, qué patrones ver, pues bueno, también vendría a ser un poquito esa sesión de dudas, pero bueno, primero esa revisión de cartera que hago y luego ya, pues hay que hacer también de forma personalizada para explicar un poquito el motivo y el por qué, pues también no hay ningún tipo de dudas, también ya digo 100% personalizado. Hay mucha información en YouTube, en Twitter, por lo tanto, considero que es un auténtico disparate pagar 1.000, 1.500 euros por un curso, dos, tres cursos, en los que sean, para, bueno, pues para operar con ciertas garantías en el mercado, ¿vale? Lo importante es tener confianza, no hacer burradas, no creer que vas a pegar el grandísimo pelotazo en dos días, ni muchísimo menos y entonces, bueno, pues a partir de ahí, poco a poco, paciencia, como siempre voy poniendo, buenos valores y dejamos hacer a nuestra cartera, ¿vale? Así que nada, estas tres cositas son las que ofrezco en Bolsa Free, ya digo, 100% personalizado, la suscripción a las ideas de inversión, pues también, si hay que hacer algún vídeo, alguna cosita, pues también lo voy haciendo, si tienes cualquier tipo de duda, pues también. Así que nada, poco más, ¿vale? Ahora, cualquier cosita, cualquier pregunta, cualquier duda, pues me tenéis aquí, vía WhatsApp, canalbosafri.com y si no, también en Twitter, arroba bugisim, me encontraréis que es, bueno, pues supongo que ahí donde más vais saliendo, sobre todo también, como siempre comento, para que me digáis vuestros valores, aquellos que más os pueden inquietar o aquellos que más os pueden preocupar, ¿de acuerdo? Así que nada, ya no me lío más, ahora sí, vamos a pasar rápidamente a ver esos valores, pero iba a empezar por HAYW y sin embargo voy a empezar por SPCE, ¿de acuerdo? SPCE, Virgin Galactic y la tenemos perfecto, aquí semanal al final se ha venido un poquito abajo, pero sí que es cierto que salía noticia que incluso subía, pues aquí, con este gap, una auténtica barbaridad, un 38%, prácticamente un 39% y luego, pues ha tenido una consolidación, pues, esa posibilidad que el 11 de julio, Richard Branson, ¿de acuerdo? Bueno, pues el grandísimo fundador de Virgin, pues, bueno, puede ir a coger y ser el primero en hacer un viaje al espacio. Entonces, pues a partir de ahí el valor lo ha venido haciendo bastante bien, ya sabemos, como siempre, es un valor muy pero que muy volátil, hay que tener muchísima precaución pero sí que es verdad que desde que aquí en mayo pues tiró esos mínimos, bueno, pues simplemente lo ha venido haciendo francamente bien, subiendo, pues, un 300 vale, una auténtica barbaridad de un 300% no suele ser común, no suele ser lo más habitual pero, bueno, pues a veces ocurren estas cosas, que ha hecho un máximo como un 300% ya cerrado en un 200%, ¿de acuerdo? O sea que ya vemos que aquí en un plis en un par de velas pasamos de un 300 a un 200% de esa rentabilidad por lo tanto, bueno, pues estamos ante un valor muy volátil que tiene muy cerquita ahora mismo esa zona de máximos históricos esos 62 con 80 y, bueno, pues si alguien quiere entrar pues teniendo en cuenta esa volatilidad pues tendría que romper tranquilamente esos 57,15 obviamente ese viaje al espacio o la va a llevar pues hasta no sé hasta dónde ¿de acuerdo? pero bastante arriba en su vida libre o por el contrario pues va a hacer que la acción bueno, pues yo creo que vaya por debajo incluso de las medias así que nada estaremos atentos a ver si da opportunity también esas ideas de inversión lógicamente si veo una buena oportunidad en el valor pues serán lógicamente los primeros en recibir pues eso esta idea de inversión ¿vale? pero sí que es verdad que el valor dentro de lo que dentro de lo que cabe vamos a mirar muy rápidamente que no quiero alargar hoy demasiado el vídeo ya sabéis que estoy con problemas de de cobertura ¿de acuerdo? ¿vale? pero bueno el valor sí que es cierto que lo encontramos dentro de un canal acista haciéndolo muy bien por lo tanto bueno pues mediríamos esta anchura ¿de acuerdo? la amplitud de dicho canal y entonces pues a partir de ahí donde rompa primero de superar máximos históricos pero donde rompa pues trazaríamos objetivo y la verdad que pinta pues desde estos 15 por decir algo hasta estos 70 pues pinta una subida más que interesante venga vamos a ir ahora con HAYW un valor que está consolidando un valor que es una hipo bastante reciente un valor que lo está haciendo bastante bien ¿de acuerdo? tuvo una primera zona de opportunity en 1798 y a partir de ahí pues nada tiro arriba una bull flag más que interesante así que nada ahora tenemos esta zona de consolidación con este bueno incremento y disminución de volumen parece que todavía pues está ahí forjándose un poquito ¿no? y veremos pues si finalmente decide romper esos 26,49 y a partir de ahí pues nada tendríamos una primera zona de objetivo en torno a los 31,76 por este rangito lateral y luego ya pues podríamos trazar lo que vendría a ser este mástil a partir de dicha rotura que bueno pues que prácticamente el objetivo nos llevaría en torno a esos 35,50 así que HAYW pues tiene una pinta bastante bastante buena y bastante interesante ¿de acuerdo? venga vamos a ir ahora con bueno pues un valor que realmente es de esos que quitan bastante bastante bien el hipo de esos que si tienes en cartera pues no es de preocuparte demasiado ¿de acuerdo? nos vamos a esa gráfica semanal y vemos que bueno pues estamos trazando y estamos hablando de un canal que viene desde ese 2011 2012 incluso 2010 tranquilamente así que un valor pues yo creo que de los que comentaba al principio de medio a largo plazo esos que dan estabilidad y tranquilidad a nuestra cartera que si un día pues por una banda bajan esas de media o pequeña capitalización pues por otro lado pues estas de medio a largo plazo y esas grandísimas capitalizaciones pues puedan dar esa estabilidad a la cartera ¿vale? estaba pensando ahora que no he mirado los índices por lo tanto los miraré al final del vídeo y no pasa absolutamente nada lo han hecho francamente bien si por ejemplo VNH nos vamos a esa gráfica mensual pues bueno vemos que de menos a más tirando se deja un 2,43 pero bueno ya la vela del mes de mayo podría indicar un poquito de descanso y en ello está ¿de acuerdo? ha empezado julio francamente bien así que nada de momento es un que lo pondré bien un dejar hacer sin ningún tipo de problema bueno sería interesante no perder esos mínimos de 3,87 aproximadamente si no iríamos a la media de 10 meses en torno a esos 3,63 perdón 3,63 con 20 ahora mismo ¿vale? pero bueno un valor que realmente lo está haciendo francamente bien vamos a ir con otro ahora mismo por UNH es idea de inversión lógicamente para suscriptores uno de esos valores ya digo que da tranquilidad ESI otro de esos valores también idea de inversión para suscriptores bolsa ¿de acuerdo? voy a quitar aquí un poquito del medio y así podemos eliminar esto pues bueno un valor que no para de ir rompiendo resistencias ¿de acuerdo? en esos 19,30 en esos 20,97 y ahora tenía esa de 23,50 por lo tanto está en una zona ahí bastante interesante y luego tenemos esta nueva zona aproximadamente a ver que la cuadre bien aquí en esos 24,70 que lógicamente si la vuelve a romper pues sería nuevamente zona más que interesante de compra ¿de acuerdo? yo vigilaría media de 10 incluso si dejamos un poquito de márgenes a media de 20 semanas ya que podemos comprobar como desde octubre del 2020 pues la media de 20 semanas es la que más está respetando así que es sí otro grandísimo valor ¿de acuerdo? otra grandísima opportunity que como podemos comprobar lo dejo así un poquito más grande pues bueno hizo esta vela un poquito de barrida y a partir de ahí ha vuelto a tirar hacia arriba con esta sobre todo también más que interesante envolvente semanal que ya sabéis que me gusta bastante vamos a ir con NTST y en este caso pues también podemos comprobar que era un valor que lo venía haciendo realmente bien con este rango lateral ¿de acuerdo? habría que acabar de ajustar ahora mismo por el tema de dividendos pero bueno pues tendríamos también esa grandísima subida rompiendo dicho rango lateral ¿vale? con este canal bueno alcista que habitualmente dicen que debe romper a la baja pues en este caso no fue así absolutamente para nada y tendríamos también un clarísimo objetivo me ha parecido muy interesante comentar ahora mismo NTST nos encontramos ahora mismo ante una envolvente que ha dejado esta semana realmente me parece súper interesante y entonces tendríamos zona de compra para mí muy clara y zona de venta también de stop loss muy clara ¿de acuerdo? en ese máximo y mínimo eso es 24-24 zona de compra 22-67 aproximadamente zona de stop loss tenemos 22-49 la media de 10 semanas así que ya digo me parecía muy interesante este valor también y entonces pues nada por eso ha venido a bolsa free ya vemos un valor que lo está haciendo muy bien ya vemos que de los 5-67 valores que llevamos hasta ahora ninguna absolutamente ninguna es una basura bursaria así que francamente me parece que esto se merece un retweet ¿de acuerdo? y si no estás suscrito pues no dudes en suscribirte al canal porque bueno me ayudarás a a seguir creciendo y obviamente ayudarás a muchísimos inversores a que no compren basuras bursátiles que para mí es lo más interesante desde que fundé pues lo que viene a ser bolsa free venga vamos ahora rápidamente aquí también ajustamos un poquitín perfecto tenemos ese grandísimo soporte en torno a esos 227 con 87 y ahora sí que es verdad que tenemos esta zona de aquí perfecto ahí muy bien 236 con 87 aproximadamente y si queremos dejar un poquito más de margen 237 81 también me parecería en esta envolvente de aquí como he comentado antes ya sabéis que me gustan bastante las envolventes pues perdonar que lo haga un poquito más grande ¿de acuerdo? pues la tenemos ahí grandísima subida muy buena consolidación y entonces a partir de ahora es estar pendientes de que si rompe esos 237 con 81 porque tendríamos objetivo por rotura de este rango lateral de un inicio ¿de acuerdo? luego incluso podríamos trazar este mástil más que interesante y a partir de ahí también trazar dicho objetivo alcista así que McDonald's bueno otra de esas de medio largo plazo sin ningún tipo de duda como en este caso UNH ¿de acuerdo? así que bueno vamos teniendo un poquito de todo y habrá luego más valores también de esos que dan muchísima tranquilidad a nuestra cartera pero para que se pueda intentar o ir medio formando pues una cartera estable y una cartera que no sea de esas que no nos va a dejar dormir por la noche venga seguimos rápidamente con SM SMPL venga vamos a ella a ver lo que nos dice perfecto pues aquí la tenemos ¿vale? una acción que lo viene haciendo francamente bien desde este marzo del 2020 por lo tanto nos encontramos en un canal más que interesante si no me equivoco a ver hijo mío es que siempre molesta ¿sabes dónde? aquí perfecto presentó resultados ¿de acuerdo? presentaba resultados y bueno la verdad que no me ha parecido para nada fea esta vela así que de más a menos ¿de acuerdo? pero incluso con barrida pero entrando volumen para cerrar por encima de toda esta cantidad de días anteriores y haciendo incluso máximos históricos por lo tanto bueno pues podemos estar ahí en un poquito de precaución ¿de acuerdo? vamos con S vemos aquí SMPL y vemos pues esos resultados como han sido y como los ha hecho ¿vale? aquí pues bueno vemos que esa previsión de EPS anual muy interesante también tenemos esos resultados con ese más 32% en ventas con ese más 65% en EPS trimestral y los fondos pues poquito a poco también en aumento por lo tanto bueno pues aquí tenemos esos resultados que se presentaron y nada pues lo está haciendo francamente bien lo que viene a ser pues el valor así que nada una grandísima tendencia ya venía de una tendencia en el 2018 o el 2019 más que interesante luego vino esa bajada acabo de matizar pues lo que viene a ser la pandemia ¿no? el virus y desde entonces pues bueno ha vuelto a recuperar muy buenas sensaciones y ha vuelto a tirar arriba yo ahora esperaría no creo que sea el mejor también de compra pero me parece un valor que sinceramente lo está haciendo francamente bien sobre todo con esta envolvente así que como ya sabéis envolvente aunque sea en gráfica diaria me parece más que interesante oportunidad de compra en máximos zona de venta en mínimos y bueno pues dejar hacer y dejar correr simplemente esa tendencia de bueno pues ya vemos de un grandísimo valor que lo viene haciendo francamente bien ¿de acuerdo? desde ese 2017 pues no paró de hacerlo bien ese pequeño bache y desde entonces pues ha vuelto a recuperar también esa zona más que interesante así que lo he comentado esta e incluso aquí tenemos esta envolvente que me quedo quieto perfecto 37.83 zona muy interesante de compra y ese mínimo en torno a esos 34.62 ¿de acuerdo? así que ese MPL otro valor que lo viene haciendo francamente bien bien vamos a ir ahora con otro MU un valor un valor que también presentaba resultados vamos a verlos rápidamente aquí tenemos MU perfecto y nada pues a ver cómo evoluciona MU con esos resultados que bueno pues un EPS trimestral de un más 129% unas ventas de más 36% pero parece que no han acabado de gustar del todo al mercado ¿de acuerdo? la estimación para el 2022 es absolutamente espectacular ¿vale? con ese 11.56 más 94% y realmente fondos en aumento me parece que es una opción que lo viene haciendo francamente bien vamos a mirar rápidamente ese mensual a ver qué nos explica es un valor que desde estos mínimos de 2015 no ha parado de hacerlo bien con este grandísimo rango lateral aquí de consolidación así que bueno ahora pues visto lo que hizo el mes pasado subiendo un 1% pero bueno de menos a más o sea que lleva dos meses consecutivos de grandes barridas muy interesante no perder esos 75.71 ahora mismo y a partir de ahí pues bueno mirar cotas más altas ¿de acuerdo? así que 75.71 zona más que interesante de esto en este caso y si nos vamos a esa gráfica semanal tenemos muy claramente esos 75.71 que prácticamente coinciden con la anterior resistencia 74 aproximadamente por lo tanto incluso se podría dejar margen hasta esos 74 para un valor que ya vemos que lo está haciendo muy bien en ese larguísimo plazo ahora mismo resistencias en las medias y si acaso bueno se podría esperar un poquito a romper los 86 para tener un poquito más de seguridad y luego incluso pues esos 75 ya 74 para redondear si o si tendría que ser zona de stop loss ya que bueno pues si no tal vez nos podríamos ir a esa zona de 69 aproximadamente ¿vale? venga seguimos con otro valor en este caso ahora mismo es McAfee ¿vale? McAfee un valor también que bueno pues no para hacerlo bien también es idea de inversión en este caso para suscriptores bolsa free vamos a cuadrar aquí un poquito vamos a cuadrar aquí un poquito me vuelvo a salir del medio venga pues nada después de romper esos 26 21 aproximadamente ahora tenemos en 28 y me da la sensación igual que está consolidando realmente bien y por eso pues quería mostrar este valor nuevamente en el repaso semanal pues porque es un valor que lo está haciendo muy bien porque es un valor de buena tendencia porque es un valor pues ya todos conocidos por todos de acuerdo McAfee y entonces ahora mismo 29 con 24 me parece zona más que interesante de compra por esta consolidación que lleva ya tres semanas consecutivas vigilaría la media de 10 semanas como zona de stop loss en torno a esos 26 aproximadamente así que nada creo que de momento pues no sé unos 8 10 valores que llevamos ninguna basura bursátil no hay ninguna bueno ninguna promesa de de que te vas a hacer rico en cuatro días sino que de que vas a poder seguir una muy buena tendencia no todas las ideas van a salir bien obviamente pero tienes aquí muchísimas ideas en el en el vídeo para elegir por lo tanto bueno espero que te guste espero que me ayudes a difundir y que me ayudes eso a darle al like cualquier comentario cualquier cosita que creas oportuno de acuerdo pero bueno ya vemos McAfee 29 24 zona de compra y zona de stop loss tranquilamente nos podríamos ir a los 26 esa media de 10 semanas venga seguimos muy rápidamente con otro LTHM perfecto bueno vamos con este valor que sí que me han pedido muchísimas gracias lógicamente y bueno pues vamos a ver que está haciendo una semana bastante interesante rompiendo todas las medias se queda ahí bueno cerquita del Marubozu por lo tanto lo está haciendo francamente bien tenemos también a ver y perfecto esa posible de acuerdo línea de tendencia esa línea que está tocando que está ejerciendo muy bien de soporte y sería francamente interesante incluso veremos aquí vale tendríamos esta pequeña bueno esta cuña que está realizando de acuerdo incluso si bueno ajustamos un poquito más en este caso vale pues la podríamos tener incluso mucho más cerca así que me parece súper interesante vigilaría de un inicio pues bueno podría ser no perder esos 17 para redondear a ver que vamos a ir tirando un poquito de aquí esos 17 aproximadamente luego podríamos irnos pues incluso a estos mínimos 15,87 y luego pues ya sí que nos podríamos ir a esta zona de aquí que prácticamente coincide también con esta otra zona de descanso muy interesante en torno a esos 14,73 así que ahí tenemos las tres zonas importantes a mirar y luego pues obviamente si el valor decide tirar pues hacia arriba en este caso venga pues tenemos esta cuña por lo tanto si finalmente decide romper la cuña vale en función de donde lo haga aproximadamente la tiraré un poquito más aquí para ajustar más esa esa finalización pero podemos tener un objetivo en torno a esos 29 bastante bastante ambicios de acuerdo un valor que si nos fijamos pues un poquito más en ese bueno pues toda su vida bursátil por decirlo así pues tenía estas zonas más que interesantes de soportes que habían sido bueno prácticamente un poquito también soportes en ese inicio de salida a bolsa y luego incluso tenemos esa zona de máximos históricos que ahora mismo como vemos coincide prácticamente eso es 19.90 como zona más que interesante también de resistencia así que si rompe esta zona de 19.90 puede seguir siendo muy interesante y veremos esta cuña finalmente como acaba nada un valor que lo está haciendo muy bien que tiene resistencia yo no me fijaría en las medias en este caso me fijaría en los mínimos anteriores en la línea de tendencia pero para dejar un poquito de margen ya digo en esos 17 aproximadamente vale venga vamos a ir ahora con Temus en este caso si venga vamos con T-Mobile perfecto un valor que he comentado muchísimas veces que lo viene haciendo muy bien ya vemos que pedazo de tendencia prácticamente desde aquí mínimos desde el 2018 sin despeinarse de acuerdo aquí siempre es cierto que tuvo una muy buena consolidación pero ya desde el 2018 subiendo sin parar y sin despeinarse teníamos una zona más que interesante de resistencia aquí ahora perfecto un poquito más grande que se vea bien ahí está en esos 135 con 54 y ahora mismo lleva ya esas tres semanas de consolidación por lo tanto pues habría que vigilar a ver ahí perfecto 148,70 resistencia máximo histórico y zona muy interesante para incorporar a cartera si es que no se tiene si se tiene pues yo prácticamente me iría a una zona de soporte a esa anterior resistencia en torno a esos 135,50 aproximadamente 135 ya que creo que hay que dejarlo un poquito de margen por si bueno pues ahora se pone en un rango lateral y a partir de ahí decide tirar hacia arriba vale es un valor que lo está haciendo francamente bien que incluso teníamos por aquí pues esta otra zona de resistencia de acuerdo que luego ejerció de soporte y a partir de ahí pues ya decidió tirar es romper así que nada tenemos un valor que lo está haciendo muy bien un valor pues a mantener clarísimamente tener ahí en cartera y simplemente dejar que continúe con su tendencia y bueno pues intentar olvidarnos con eso sí un stop siempre puesto vale venga vamos con otro valor que también lo está haciendo muy bien y es Nike bueno simplemente de Nike decir que mal también de compra ahora mismo que teníamos este rango lateral en torno a esos 171 con 47 como zona de objetivo alcista entonces pues bueno simplemente ahora mismo yo creo que el timing de compra no es del todo bueno vamos a ver aquí cómo estaba perfecto vale tenemos este primer objetivo comentaba la semana anterior de este canal bajista que estaba haciendo que cumplió enseguida después de esa ruptura por resultados y ahora pues bueno la seguimos teniendo ahí en esa subida libre hasta esos 171 con 47 entonces ahora mismo mal también de compra como he dicho esperaría un posible throwback si lo hace a esos 147 60 148 149 pues se podría intentar incorporar en cartera ya que para mí es un valor que lo está haciendo muy bien y luego vigilaría pues eso sí se queda a esos 138 media de 10 semanas como zona a vigilar zona de stop loss para bueno si se quiere dejar y si se quiere poner un stop loss vale pero yo creo igualmente que en el largo plazo es un valor bueno no realmente da igual lo que yo crea no simplemente hay que mirar pues esa gráfica y bueno pues que cree aquí el fundador de bolsa fría como si cree en las patatas fritas da lo mismo lo que importa es ver esa tendencia por lo tanto a partir de ahí 2013 2014 2015 luego descansa un poquito obviamente después de 3 años de subidas pues no va a amar un descanso y bueno pues ahora sigue haciendo y desde marzo del 2020 pues no ha parado de subir con ese grandísimo vamos a hacerlo más grande nuevamente con este grandísimo engaño que nos hizo en este canal bajista donde hay pues nada de eso simplemente ha tirado arriba simplemente tiene un objetivo muy ambicioso muy interesante hacia esos 171.47 y simplemente pues es dar la enhorabuena a aquellos inversores que estén en este valor ¿de acuerdo? así que nada y los que no estamos en este valor pues ya digo esperar un throwback si es que lo hace a esos 138 148 aproximadamente para poder incorporar en cartera venga vamos ahora con otro bueno otro que está realmente muy interesante pues ahí lo tenemos ¿de acuerdo? pues una zona también más que interesante vamos a quitar estas zonas de aquí ¿vale? venga genial pues nada la tenemos que ha roto una primera resistencia a esos 65 con 86 así que más que interesante ha cerrado en 68 con 49 y ahora ya pues simplemente le queda como única resistencia a los 73 con 59 como zona ya pues para digamos entrar en su vida libre zonas interesantes media de 10 20 30 semanas 61 60 58 aproximadamente y luego ya tenemos la anterior zona de soporte tenemos que testeará muchísimas veces incluso aquí aquí ya no llegó en este mayo de 2021 no llegó a esa zona de soporte pero bueno es una zona 47 82 muy importante bueno si realmente es una falsa ruptura y se vuelve a esa zona pues habrá que estar muy atentos ya que parece que es un valor que viene haciéndolo muy bien ¿de acuerdo? con esa grandísima tendencia y bueno pues parece ser que es un valor que tiene ganas de hacerlo muy bien en ese medio largo plazo que decir que teníamos aquí esta grandísima envolvente que ya sabéis que a mí las envolventes me gustan muchísimo y en este caso no es que haya salido mal si se hubiera comprado un envolvente porque como no ha roto todavía sus 79 73 con 59 pues no ha dado zona de compra ¿de acuerdo? no ha dado opportunity no ha dado precio para comprar por lo tanto hasta que no rompa ese envolvente ese máximo de la envolvente operando con este tipo de estrategia por decirlo así de las envolventes pues no habría dado punto de compra ¿de acuerdo? por lo tanto por si alguien ve la envolvente y ve que en este caso ha roto mínimos y entonces ha roto o hubiera saltado stop loss pues simplemente bueno pues para hacer un poco más de hincapié en las envolventes ¿de acuerdo? pues que no ha sido así porque no habría dado todavía punto de compra en muchísimas semanas de consolidación así que habrá que estar muy atentos así rompe está un máximo 73,59 porque puede ser una zona más que interesante de compra venga pasamos ahora a Coca-Cola un valor que también lo está haciendo muy bien que está dentro como podemos comprobar de un canal alcista desde marzo del año pasado por lo tanto un valor que es muy interesante que se ha revalorizado bastante acabamos de a ver en este caso tenemos un mínimo en torno a los 34 ¿vale? por lo tanto no ha sido una una revalorización como poste antes en Twitter tan espectacular con referencia a otros valores ¿vale? de 115 o 170% así como poste antes de las FAM pero bueno nada despreciable una revalorización de un 60% y bueno pues que me ha parecido interesante para sacar hoy Coca-Cola en el repaso semanal pues eso aparte de ese canal que está haciendo muy bien una zona de resistencia de 56,06 más que interesante ¿de acuerdo? zona de resistencia zona de posible compra 56,06 y zona más que interesante también de de soporte que obviamente debe mantener para no irse a buscar esa media de 30 semanas en torno a esos 52 que también sería zona de línea de tendencia ¿de acuerdo? que ajustamos aquí rápidamente un poquito por esos dividendos que va ofreciendo y bueno pues nos iríamos en torno o nos podríamos ir en torno yo creo que a la que pasen una semana si pierde 53,72 nos iríamos en torno a esa media igualmente de 30 semanas podrían ser los 52 aproximadamente ¿vale? pero bueno yo ya sabéis que me gusta siempre mirar hacia arriba mirar en positivo mirar esos valores rompiendo esas resistencias ¿de acuerdo? y bueno pues en este caso sería pues eso en esos 56 con vale no he tocado nada absolutamente y en esos 56,06 así que Coca-Cola otro valor que me parece más que interesante y que obviamente espero que le des a ese like a ese retweet a esa pues bueno difusión del vídeo porque me parece otro valor súper interesante y obviamente no es como siempre digo ninguna basura bursátil como por ejemplo Pepsi que también la tenemos aquí muy interesante que tenía esa resistencia en esos 146,52 muy interesante también esos 148,59 y que bueno ha tenido un cierre en 148,91 de Pepsi por ejemplo pues tenéis aquí en lo que es el blog de Bolsa Free vale pues un análisis bastante bastante completito ¿de acuerdo? con esas tres temporalidades y que bueno pues se ve claramente esas zonas de posible compra esas zonas de posible stop loss así que nada lo que he dicho si te gusta ayúdame a que nadie compre basuras bursátiles ¿vale? venga ahí vamos con Pepsi eso 148,59 la zona de compra en este pequeño canal arcista que iba llevando desde este marzo del 2021 poquito a poco y bueno pues sí que es cierto que incluso podríamos ahora buscar ya un canal pues un poquito más ambicioso ¿de acuerdo? así que bueno un valor que lo está haciendo muy bien un valor que me parece muy interesante por este lateral y este descanso que está ofreciendo así que nada ahí lo tenemos y luego sí que es verdad que vigilaría también como zona de posible stop loss esos 144,61 aproximadamente así que Pepsi otro valor que lo está haciendo muy bien y que sin ningún tipo de duda es un valor de esos que da estabilidad a nuestra cartera vamos a ir ahora ya con estos últimos que no había puesto por Twitter por lo tanto bueno pues si ha llegado hasta aquí o si has ido a ver estos últimos valores pues te agradecería que me lo hicieras saber lógicamente obviamente si no hay ningún comentario de estos un, dos, tres tres últimos valores que voy a ver ahora mismo ¿de acuerdo? pues será simplemente pues que no interesan que no hay ya digo pues ningún tipo de interés en este sentido pues nada pues igual que en su día tenía esos bonus tracks que iba ofreciendo de esos últimos buenos valores y bueno pues no había comentarios por lo tanto dejé de incorporarlos porque si no son valores que agraden y que gusten pues lógicamente no voy a ni a perder yo el tiempo ni hacer perder el tiempo a nadie que quiera ver el vídeo ¿de acuerdo? pues igual que eso que esos valores no estaban pues lógicamente estos valores que ahora comento si a nadie le interesa ni no hay ningún tipo de comentario sobre estos valores pues lógicamente no van a seguir apareciendo como digamos valores finales ¿no? así que nada espero que os parezcan interesantes eso sí y ya sabéis que cualquier duda cualquier cosita pues me ayudáis obviamente a difundir así que nada tenemos vaga bueno como he ido comentando en multitud de ocasiones 204 son y sobre todo salían los 200 muy interesante no perderlos bajo ningún concepto la semana pasada se empezaban a llenar muchas muchas bocas por esta grandísima subida de acuerdo a un 763% y esta semana lo que ha hecho con un poquito menos de volumen es que ha caído un 4,70 tiene todavía esas resistencias de acuerdo lo puse por twitter yo hasta que no empiece a romper algunas resistencias no me plantearía entrar en el valor torres más grandes han caído de acuerdo torres mucho más grandes han caído por lo tanto que el valor se ponga en 200 que el valor se ponga en 170 no es ningún síntoma de que el valor vaya luego a irse a los 400 de acuerdo desde mi punto de vista por lo tanto si el valor no rompe resistencias no demuestra que quiere seguir tirando hacia arriba para mí simplemente ahora está inmerso sin ningún tipo de duda de acuerdo en un canal bajista por lo tanto aquí lo tenemos ni tan siquiera lo ha roto así que yo me centraría ahora mismo en esos 234 a media de 30 semanas como zona de soporte como zona que debe romper y encima la debe romper como la semana pasada de acuerdo como la anterior con mucha fuerza con entrada un poquito de volumen y con no una rotura de un 1% de acuerdo sino con una rotura más que interesante así que un valor hoy por hoy para mí a tener en vigilancia porque ya digo hasta que no rompa los 2 34,60 para redondear no me plantearía entrar en dicho valor así que nada vigilamos tenemos paciencia si el valor cae bueno puede seguir cayendo si no estamos dentro nos va a dar igual la caída de acuerdo y en cambio si el valor decide seguir subiendo si el valor realmente las manos fuertes lo apoyan pues ya podremos entrar con una cierta bueno seguridad de que esa rotura de resistencia siempre es síntoma de que los grandes quieren que el valor vaya hacia arriba venga vamos a ir ahora con otro venga seguimos con Tesla de acuerdo interesantísimo siempre en boca de todos aquí en Twitter y bueno pues lo tenemos más que interesante con una resistencia también en esos 717,85 con un objetivo sin duda a máximos históricos de acuerdo teníamos esa grandísima subida luego ese grandísimo descanso y nada ahora mismo pues bueno tenemos también este rango lateral con este bueno aquí teníamos un suelo dos tres suelos aproximadamente doble triple suelo y entonces pues bueno si rompe esos 717,85 me parecería muy interesante con vistas a esos máximos históricos 895,90 bueno veremos esos tweets de Don Elon a ver cómo cómo finalizan pero bueno sin duda alguna es un valor que viene haciéndolo muy bien ya hizo un split por lo tanto estamos hablando de un valor que sin el split estaría pues cuatro o cinco veces de acuerdo si no recuerdo ahora mal creo que Apple era cuatro veces y Tesla cinco o al revés pero bueno la cuestión es que estamos hablando de un valor que estaría por encima tranquilamente de esos 3.000 dólares prácticamente 2.500 3.000 dólares aproximadamente vale así que nada lo dicho un valor muy interesante un valor que me parece que se puede poner a tiro a tiro de inversor vale en en torno a esos 717,85 y la verdad que los stocks están bastante alejados vale porque tenemos esa media de 10 semanas esa media de 20 semanas 636 659 y luego obviamente si confiamos en ella para ese medio largo plazo sin ninguna duda tenemos un stop súper alejado pero es que sería pues en ese doble triple suelo vale en esos 541 con 21 así que nada estos dos dos últimos valores y vamos a ir perdón que me dio con este último valor Walt Disney también que no podía faltar y que Walt Disney lo tenemos también de una forma más que interesante porque se encuentra peleando rompiendo esa línea de tendencia que yo creo que la podemos hacer un poquito más fina vale y hacer esto un poquito más grande absolutamente genial vale pues la tenemos ahí peleando en semanal con esta línea de tendencia rompiéndola si la rompe incluso podríamos trazar de máximo a mínimo de línea de tendencia pues hacia arriba tendríamos un objetivo que sería realmente muy interesante pero ahora vamos el poquito a poco rompiendo esa media de 10 semanas 177.81 donde bueno pues podría ser nuevamente zona de compra realmente muy interesante y luego pues ya nos podríamos ir a unos mínimos yo creo que sin ningún tipo de duda que estaba mirando a ver por dónde cae pues podríamos tener esta línea de tendencia también esos 171 si queremos ajustar mucho 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 el stop de acuerdo y si lo queremos ajustar pues un poquito menos nos podríamos ir a la última vela esta que hizo una barrida más que interesante llegando a esos 167 y que bueno pues simplemente dejamos hacer ya que yo creo como he comentado muchísimos valores muchísimos sectores que si lo vienen a hacer muy bien si vienen con ganas si vienen con mucha fuerza pues no tengo la menor duda que si sus resultados empiezan a mejorar el mundo empieza a abrirse Disney va a ser uno de esos valores que va a empezar a aumentar mucho en ventas va a aumentar mucho en ese EPS también pues ha quitado el dividendo pero que para ese medio plazo puede ser más que interesante si el mundo vuelve a esa normalidad de acuerdo así que ya digo esos tres valores últimos que he comentado Baba Tesla y Disney si os han gustado si os parecen interesantes si creéis que son buenas ideas de inversión pues nada ayúdame con ese like con esos comentarios donde yo sabré realmente si te parecen o no interesantes y ahora vamos a ir para finalizar de acuerdo con estos bueno pues con lo que viene a ser el Nasdaq en mensual también muy rápido muy interesante aquí lo tenemos el mes pasado de junio subía un 5 un 49 nada que decir máximos históricos por lo tanto bueno pues para aquellos agoreros nada simplemente sigan esperando los osos os saludan vale desde desde donde estén y bueno pues por el contrario pues esos que vamos a ese largo plazo esos que vamos mirando buenas tendencias buenos valores pues no hay absolutamente nada que discutir ya que esta semana ha subido un 1.49 tan prácticamente volumen en la media y ya la semana pasada también lo hacía realmente bien 2.35 así que nada máximos históricos y dejamos hacer simplemente si nos vamos a ese Dow Jones Industrial pues bueno veremos también que muy cerquita muy cerquita de máximos ya la semana pasada recuperaba lo perdido la anterior por lo tanto la anterior era pues eso un susto una llamada a los agoreros que se pusieran todos en corto y entonces nada a romper ahí esos cuellos rompiendo cabezas rompiendo de todo porque bueno pues han tenido que reforzar ya que el valor no para hacerlo bien y bueno pues lo tenemos también en ese ranguito lateral 33.155 y una zona más que interesante de máximos 35.091 de acuerdo así que muy interesante si rompe este rango lateral se pone pues había incluso apuntado unos 1.600 puntos aproximadamente de objetivo alcista así que ojito porque estamos hablando de irse pues ya a esos 36.000 nada una auténtica barbaridad una auténtica locura en algún momento vendrá algún descanso más o menos fuerte pero de momento podemos seguir haciendo mientras no acaba de perder hoy por hoy yo creo esa media de 20 que hablamos de 33.500 para redondear de acuerdo 33.500 para redondear sería una zona más que interesante a tener en cuenta y luego si miramos ese mensual del Dow Jones Industrial a ver que nos queda ahora pájaro internet perfecto bueno pues vemos que el un menos 0,08 nada absolutamente nada que decir simplemente que el valor vuelvo el índice vuelve a la carga en este inicio de de julio de acuerdo aquí de este 2021 que parece que vuelve a la carga todo y a tirar bastante hacia arriba aquí tenemos también pues el S&P 2.22 el mes de junio con volumen máximos históricos nuevamente lo tenemos completamente desatado este este índice y si nos vamos también a esa gráfica semanal pues vamos de una forma muy rápida lo que me deja internet en este caso aquí perfecto bueno pues ya vemos esta subida 1.67 marcando día tras día máximo histórico por lo tanto es cuestión de dejar hacer de que bueno siga tirando hacia arriba con este suelo en sus 4.060 de acuerdo y esta zona de aquí de sus 4.248 4.250 para redondear pues bueno también tenemos vale ese objetivo alcista ya digo entre esos 4.000 de acuerdo y 4.000 aproximadamente 250 así que hablamos de esos 250 puntos más que interesantes también para tirar hacia arriba así que haciéndolo muy bien y bueno pues aquellos que deseen esas grandes caídas pues de momento han de seguir esperando semanalmente vemos en lo que comentaba al principio de todo del vídeo de acuerdo o si no lo has visto pues te aconsejo que lo veas no te haya sido al final directamente porque es eso las acciones de medio largo plazo lo han venido haciendo muy pero que muy bien y las de pues esas small cap mid cap de acuerdo esas growth pues lo han venido haciendo pues un poquito más regular pese a como hemos visto al principio con vale con es y con ntste de acuerdo bueno pues con macafi con h y w pues bueno sobre todo h y w está consolidando pero el resto no paran de subir y de hacerlo bien así que dentro de esas media pequeña capitalización y grow pues bueno vemos que hay un poquito de todo de acuerdo y obviamente en las ideas de inversión vas a tener siempre esos buenos valores intento encontrar esas mejores acciones de acuerdo dentro de todas las buenas que hay que hay miles muchas millones pues intento buscar lo que son las mejores pues bueno pues para sus suscriptores que tiene ese plus de confianza así que si te interesa pues ya sabes no dudes en bolsafree.com ponerte en contacto conmigo no pagues burradas por ahí porque no vale absolutamente la pena que hay buenos valores hay trato 100% personalizado y a partir de ahí pues bueno simplemente queda ya en tus manos si dar ese plus de confianza vale pero bueno las small cap pues lo he dicho están un poquito más flojas y si nos vamos para finalizar con las mid cap ese es en pi 400 pues bueno también vemos menos 0.62 hay un poquito más abajo así que ya lo que he comentado al principio pues con estos índices queda bastante bien reflejado y luego pues lo que he puesto en twitter esas fan bastante bien haciéndolo muy bien google un auténtico espectáculo que no para de subir así que nada lo dicho espero que os parezca interesante este vídeo si es así como no me ayudáis a difundir lógicamente a ver si mañana domingo vale está ese vídeo ya bien subido y nada poco más que decir que os haya gustado que disfrutéis de lo que queda de fin de semana y que todas estas ideas de inversión pues os sirvan para rentabilizar vuestros ahorros ya veis ninguna vendida de humo ninguna promesa de riquezas grandes ningún yate ninguna historia ninguna pantomima de acuerdo solo se lo dejo para otros que quieran vender todo lo que quieran vender y aquí en Bolsa Free pues simplemente buenos valores buenas tendencias no basuras y nada dejamos hacer a esas tendencias venga que vaya muy bien nos vemos en un próximo vídeo hasta luego nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!